Lo que hayan dicho, o lo que hayan dicho que no está, debemos decir entonces quiénes están. Porque nosotros estamos preparando, estamos trabajando en ello. En esta semana el país va a tener luta, el país va a conocer a los nuevos integrantes de la luta central de entrada en esta semana. El país puede estar seguro, el país puede estar seguro de que va a conocer. Yo no puedo calificar ni descalificar a nadie porque está teniendo una comisión. Y nosotros lo hemos dicho desde un principio que antes del cese del pleno, nosotros vamos a presentar antes el pleno, tal como establece la constitución de la República y externa, que está integrada por 30 hombres y mujeres. Inmediatamente nosotros concluyamos con ese trabajo, pues nosotros le presentaremos al pleno. Esa y externa, ya el pleno es quien decidirá quién será. Presidente, ¿por lo del miento, es cierto eso, lo de la alta divinencia del PRM? ¿Ya son vuestras reuniones con la fuerza del pueblo? ¿Ya se inicia ese micrófono un poco más? Oye, nosotros hemos estado trabajando como comisión, un trabajo de cara al sol, todo el mundo lo ha visto. Tengan las buenas garantías del país de que no va a suceder lo que ha sucedido en ocasiones anteriores, que personas que ni siquiera son evaluadas, son nominadas o no nominadas, el actual presidente de la Junta Central Electoral, en el proceso pasado ni siquiera fue evaluado. Y nosotros como comisión hemos exigido respeto a nuestro trabajo. Siéntase seguro que los integrantes de la Junta van a ser de los 306 que fueron entrevistados, que fueron evaluados, y que de ahí es que nosotros somos partidos y vamos a hacer la selección como comisión para presentar la pregunta. Presidente, pero Edio Olivares estará incluido, duró 30 minutos, es un hombre que fue miembro de la Junta Central Electoral, que todo el mundo conoce su cualidad, está incluido. Con todos los méritos habidos y por haber, que eso no le quema a dudas a nadie. El que habla de eso y no conoce a Edio Olivares. Es un problema, pero le reitero, un poquito de decir, en la próxima sesión que se llevará a cabo esta semana, el país conocerá a los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral. ¿No han recibido presión ustedes del PRM? ¿No han recibido presión? Para nada, es que quien me conoce a mí, sabe que yo no soy la persona que le puse presión a nadie. Todo el que nos conoce sabe cómo nosotros nos hemos manejado en nuestra vida y de dónde venimos. Y si algo estamos acostumbrados a manejar conflictos, es decir que eso no, es de nosotros la palabra presión local. Presidente, legisladores y miembros de la sociedad están pendientes del trabajo que ha hecho la comisión que usted encabeza y dice que verán si o no fue transparente el concurso en el momento en que se escoja o no se escoja a Edio Olivares. Están vigilantes de la posición que ustedes van a jugar, Presidente. Fue un concurso transparente a la luz de todo el mundo. Todo el mundo vio a todos los participantes, más de 300 gente. ¿Cómo le responderían ustedes a la sociedad en caso de que Edi no se coja? Lo que tiene que decir la sociedad, si con lo que se escojan o no se escojan, lo que tiene que decir la sociedad, si alguien que nosotros señalemos, si alguien que nosotros hagamos la escogencia, en qué hayamos fallado con eso. Eso es lo que me gustaría saber. Muchas gracias. Esas son las cuestiones. Gracias. Núria, no sé si ya la vio, la cual dice que supuestamente del Palacio bajaron líneas para que Edi Olivares no se ha tomado en consideración lo que es el proceso de adopción. Afirman que se quedó afuera. Ya él está sacado de esa tómbola que no va a papar. Según dice Núria. Según dice Núria. Vamos a esperar el resultado final, que el país ya muy pronto va a conocer un nuevo integrante de la Junta. ¿Pero realmente existieron tal vez esas presiones, esas líneas bajadas del Palacio? Para nada, con nosotros eso no ha funcionado. No iba a funcionar. Nosotros, todo lo que estamos haciendo es apegado a los criterios establecidos dentro de la Junta. O sea que vamos a esperar el miércoles a que los nombres se divulguen, digamos. Exactamente. Ustedes no cogen presión de nadie. Para nada. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias.